Tres personas. Trabajo en un banco. Sé que te siempre ha valido mucho, ¿sabes? Tres formas diferentes de ver la vida. ¿Qué más te da la policía si no hemos hecho nada malo? Pero que yo no tengo carnet, ¿cómo quieres que te lo diga? La esperanza de encontrar la felicidad. ¿De qué estábamos hablando con mi perrito? De estar solo en la vida. O el miedo a no conseguirla nunca. ¡Esa gente no te merece! Una historia sobre la soledad. ¿No te sientes sola? Tú estás muy sola. Basada en la novela de Elvira Lindo. Tú buscas en la gente una perfección que no existe, que la primera que no la tiene es ser tú. Una película nominada a Cuatro Goyas. Pero no tienes ni idea de la vida, Rosarito. Menos mal que me tienes a mí para explicártela. Una palabra tuya. En 8 Madrid.